¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial y bueno, como siempre, primero vamos a ver la parte del ritmo un rasgueo muy sencillito y luego veremos cuatro acordes que se repiten todo el rato o sea que va a ser fácil la cosa Entonces, lo primero de todo, con la mano derecha, el rasgueo como siempre os digo, podéis utilizar pulgar y el índice de tal manera que si lo ponéis en perpendicular pues podéis subir y bajar indistintamente ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser? Pues muy sencillo, primero hacia abajo, abajo, arriba arriba, abajo, arriba y se repite Entonces sería abajo abajo, arriba arriba, abajo, arriba y todo el rato, ¿vale? abajo, abajo, arriba arriba, abajo, arriba y se repite De todas formas, como siempre, con los acordes y la letra pues se entiende mejor Y luego, por otro lado, acordes que vamos a tocar la mayor, muy sencillito mano izquierda colocamos el dedo 2 en la cuarta cuerda segundo traste dedo 3, tercera cuerda segundo traste y el dedo 4 en la segunda cuerda segundo traste con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda para abajo siguiente acorde dedo 4 en el traste número 2 en el traste número 2 en las seis cuerdas y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda para abajo siguiente fa sostenido menor cogemos cejilla con el dedo 1 en el traste número 2 en las seis cuerdas y añadimos el dedo 3, quinta cuerda, cuarto traste y dedo 4 en la cuarta cuerda, cuarto traste y tocamos las seis cuerdas con la mano derecha y por último mi mayor mi mayor va a ser cogemos el dedo 1, tercera cuerda, primer traste dedo 2, quinta cuerda, segundo traste y por último el dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste y con la mano derecha tocamos las seis cuerdas entonces, orden de acordes pues justo como acabamos de ver la, re, fa y mi y se repite entonces vamos a coger el ritmo por un lado y acordes por otro entonces voy a poner la letra de la canción y veis un poco como sonaría, como se tocaría y demás comenzamos en la mayor entonces hace primero la la, re, darle un poco de volumen mi mayor y hace la re, fa sostenido mi mayor y repite la re, fa sostenido y mi la re, fa mí, mi veis, mi li y ya tenemos en toda la canción pues ya como digo tenéis la canción al completo cuatro acordes que se repiten y el ritmo como veis al principio podéis simplemente ir tocando los acordes haciendo algún punteo lo que sea y ya está, ya tenéis todo como siempre os digo cualquier duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios y yo respondo lo más rápido posible y nada, como siempre darle mucha caña a la guitarra y ya nos veremos en el siguiente vídeo